Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Y que obviamente, obviamente tiene mucho que contarles sobre lo que está pasando en el viejo continente y también sobre lo que está pasando en lo que es América del Sur. Para hacerlo, oh, ojo, casi se me olvida. Antes de que esto pase, llevamos 7301 días sin que San Marino pueda ganar. Bueno, recordemos que la última vez que tuvo una victoria fue el 2004. Allá, en contra de un país que les reto puedan encontrar en el mapa, que se llama Linsenstein. Entonces, San Marino, el lugar donde hablan italiano, pero juegan fútbol como San Quince y Neves, lleva el día de hoy 7301 días sin conocer la victoria. Esto es a ras de cancha, Agustín González. Ni sabes dónde está tampoco San Quince y Neves, güey. Nada más por dar la nota, pero tampoco sabes dónde está. Tampoco sabes. No, sí, por Jamaica. Jueganla con cacá, güey. Por Jamaica, ¿no? Con eso lo hacemos. Ahí está, güey. Te pude haber dicho, te pude haber dicho, te pude haber dicho que por Belice, güey, o sea, de eso nos vamos. Buenas, buenas a todos los que nos escuchan ya con toda la información del fútbol europeo. Se confirmó una semana triste para un servidor, una semana asquerosa. Sí, caray. Una semana fea, horrible. Lo siento, compadre. Pero aquí estamos enteros para volver a alegar y decir idiotez y media al respecto, porque me siguen haciendo enojar de ese lado de Europa, me siguen haciendo enojar. Ahí en Cataluña. Pero poquito a poquito, vamos entrando en materia, poquito a poquito. Cosas de eso, ven, chismadero. Poquito a poquito. Vámonos con el chismecito. Si se alcanzó a ir, no. Como no, güey. Bueno, vámonos con el chismecito. Sí, claro. ¿Así se yo? Quizá adelante. Vámonos con el chismecito futbolero. Arrancamos con todo lo que ha dejado la semana para lo que es precisamente el fútbol europeo. Y yo creo, mi querido Agustín, que la nota, la nota, la chida, la que sí jala, la buena, es que el equipo del Liverpool que viene de capa caída, acaba de dejar la posibilidad de llevarse la Europa League ante un poderoso Atalanta. Acaba de caer en lo que es el derbi de Liverpool ante el Everton. Se puede ir, yo creo, despidiendo de la posibilidad, digo, queda todavía mucho torneo, pero ya se ve, de los tres que están peleando la parte de arriba de la Premier, pareciera que el Liverpool es el que tiene menos posibilidades. Entonces, el Liverpool, que es un equipo de capa caída, en el cual sus delanteros no meten ni con embudo, en el cual la defensa es bastante, bastante endeble, y donde pareciera que el único punto fuerte, que es el banquillo, pues se va a retirar del fútbol por un año mínimo, dice el alemán Jürgen Klopp. Y trascendió entre semana, de hecho, de manera oficial, si no estoy mal, mi querido Agustín, el hecho de que la directiva ya está en pláticas formales con Ars Lott, el actual director técnico del Feyenoord de Holanda, o bueno, Países Bajos, para que pueda ser su entrenador para la próxima temporada. Ars Lott tiene 45 años e inició su carrera como entrenador con el AZ Alkmark apenas en el 2019, compadre. También fue jugador, sí, tiene poquito, fue jugador, híjole, tal vez no con la mejor carrera, y también estuvo desarrollándose en los Países Bajos, actualmente es campeón de Copa con el Feyenoord de Holanda, y también, bueno, técnicamente sigue siendo campeón de liga. Todavía es campeón de la Eredivice. Todavía. De la Eredivice o Eredivice. Sí, digo, exacto, el PSV se lo va a llevar, pero aún es actual campeón. Y, por si fuera poco, mi querido Agustín, y ya voy contigo para que me des tu opinión, Ars Lott es un jugador, perdón, un entrenador que llama la atención por hacer mucho con equipos pequeños. Algo que a Liverpool hasta cierto punto le gusta, le gusta que trabaje con jugadores que tal vez no tienen tantos reflectores, pero que pueden llegar a detonar en las filas de los Reds. Ha sido el ADN desde que estaba, yo creo, Rafa Benítez en el Liverpool, y ha sido también uno de los sellos particulares del Liverpool. Es un equipo que abre la cartera, es un equipo que gasta, pero que siempre termina ajustando las piezas con jugadores jóvenes que buscan resaltar. ¿Crees, mi querido Agustín, que Slott sea el director técnico ideal para esta nueva etapa? Ideal no sé, ideal no sé, porque los últimos que han salido de la Eredivisie. Dice yo, no. No, la neta, no. Los últimos técnicos que han salido de la Eredivisie hacia otros. ¿No te gusta Ten Hag, güey? ¿A ti sí? ¿De dónde, güey? No manches. A mí sí, a mí me encanta Ten Hag porque desde que llegó el maquillo de los Reds, ya no tenemos que preocuparnos de ellos. No, pero de todas maneras, otros técnicos que han estado también en la Eredivisie no la han librado tan bien en los últimos años. Pero, pues por algo lo están llevando. A final de cuentas, la dirección deportiva de Liverpool hizo bien al llevar a Jorgen Klopp. Antes de él estaba Brendan Rodgers, que no fue la gran cosa, pero en porcentajes le fue bien. A Kenny Dalglish también le fue bien. A Roy Hobson le fue bien. A Rafa Benítez solamente le fue muy bien. Bien, esto hablando en porcentajes generales. Muy bien. ¿Sale? Porque, por ejemplo, el señor Jorgen Klopp, que es el de los más exitosos en los últimos 30 años, tiene casi 70% de victorias. ¿Sale? Brendan Rodgers se quedó en 59. Kenny Dalglish en 56. ¿Qué no? Coxon es el más bajito, que sube en 52. Y Rafa Benítez se fue hasta 64. ¡Neeh! Entonces. Rafa Benítez, con una carrera envidiable, ¿eh? También. Digo, a últimas fechas. Ya no tiene tantos luces. Se nos perdió, se nos fue. Rafa Benítez, pero lo hizo bien en el Liverpool. Ahora, por eso te digo, algo le han de ver al señor Slot. Algo le han de ver ahí. Lo que también te comentaba hace rato que estábamos viendo qué chismes, qué chismer aquí, que están en, cómo hacer el ventaneando futbolero, era que había trascendido también en ESPN, que de llegar a Arnes Slot, se podría llevar a varios jugadores del Feyenoord. Lo mismo que hizo Ten Hag, llevándoselos al United. Entonces, de aquí, lo que pudiera pasar con el Liverpool, pues es que hubiera jugadores tipo, no sé quién te gusta. Un, Igor Paisao. Santiago Jiménez, ya dirí. Ahí te va, eso te lo dije hace rato, güeyes. Y ahorita salió la nota de que siempre no. De que iría por otros jugadores como Igor Paisao, como Yace Bueda, como Marcos López, que lo han hecho bien ahí con Arnes Slot, y que los conoce también desde antes en el ACMAR. Sí, está la posibilidad de Santi Jiménez, pero no está dentro de los primeros candidatos que se llevaría Slot a Liverpool. No, 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 es como rayos, ¿no, compadre? Con el problemón que tiene Liverpool para meter, Salah no es el mismo que desde que regresó lesionado, por cierto, de la Copa Africana. Darwin Núñez, ya hemos hablado que no mete ni en defensa propia. Cody Gak, pues una burla. Y está el otro, este muchacho, ¿quién es el tercer? Cody, por favor, Cody Gak, o sea, llega un momento en el que tú dices, Jesucristo Redentor, haz paraguas. Entonces, yo sí creo que debería de ir por un delantero. Realmente, creo que Santiago Jiménez, tal vez habría que probarlo antes. No sé si esté listo, pero sinceramente no creo que desentone la Liga Premier. Ha estado trabajando mucho en lo que es, pues ahora sí que su potencia. Ha estado trabajando mucho en lo que es también recepción de pelota, en lo que es manejo de la misma. Y a mí lo que me preocuparía es más que nada la potencia física. Pero Santiago es joven y pues a fin de cuentas podría meter un poquito más a la masa muscular y quedaría pues bastante bien, compadre. Sí, porque a fin de cuentas es un delantero con bastante altura. Entonces, desde ahí ya parte con una buena ventaja. Pues tendría que llegar a meterle al gimnasio sabroso ahí en Liverpool para ver qué le puede entrar. No sé si sabroso, tampoco está niego, ¿eh? No, pero chécate los centros delanteros, los últimos que han brillado en la Premier. Y no digo porque vaya a llegar a meter los 800 goles que pueda meter otro delantero. Pero chécate el portento físico que es Haaland, el portento físico que era Harry Kane ahí en la Premier. En su momento, aunque era más chaparrito, para irnos mucho más atrás, gente como Wayne Rooney, gente como el niño Torres, gente como Drogba, que son delanteros icónicos de la Premier, pero estaban tronaditos o estaban bastante fortalecidos. Y Santi es alto, pero es más delgadito. Sí, señor. Entonces, sí, tendría que llegar. ¿No te gusta Jordan? ¿Jordan cuál? ¿Michael? Sí, ¿cómo le va? Eh, no. Jugaba re bonito con los Looney Tunes, güey. Este, Jordan. ¿Cuál Jordan, güey? No, estaba pensando en Quinten Timber. Ok. Pues sí, o sea. Para que lo lleve también este, el señor. Slot. Ay, el señor este, Slot. Sí, Quinten Timber, ahorita estaba checando, es de los mejores asistidores que tiene la, la Eredivisi. Y si no mal recuerdo, compadre, él debe estar veintiante. Tiene veintidós añitos. No tienes por ahí. Tiene veintidós años. Veintidós años, padre, está listo. Sin embargo, si no mal recuerdo, no, él sí pertenece al Feyeno. Pensaba que estaba en otro equipo, pero no creo que sí es de Feyeno. No, sí es de su. Entonces podría irse. Sí son dueños de su carta. Sí, ¿verdad? Ahora, ya el señor. Pues hay varios jugadores. El señor Slot ya dijo que ojalá que los equipos lleguen a un acuerdo. Para aclarar, ya no nada más a los jugadores se les puede transferir y pagar fichaje. También a los técnicos. Oh, sí. Muchos de los equipos ya se protegen en esa parte. Y también se les puede pagar rescisión. Ya se quieren proteger en esa parte porque luego le invierten al técnico, de la nada se les va. Y, pues, se quedan bailando. Entonces, ya, este, quieres ir, órale, échame un varito para poderte dejar libre y sin broncas. Entonces, tan amigos como siempre, te vas a tu equipo que quieres dirigir y yo me quedo con un varo para poder contratar a alguien más. Vientos. Bueno, pues, pues ahí queda. ¿Te gusta, Agustín? Te, te, ya me dijiste que no sabes si es realmente la, la mejor elección para los señores de que nunca caminan solos. Pero, ¿te gusta, te gusta este neerlandés o crees que va a ser otro batacazo que viene de Holanda rompiéndola y que al último cuando llegan, ay, les faltó cinco por el peso. Eric Ten Hag. Pues mira, el señor Slough tiene mejor manejo de equipo, tiene mejor manejo de plantilla. Aparentemente no es tan chillón, no es de piel tan sensible, tan delgadita, entonces eso le puede ayudar. Habrá que ver cómo lo recibe el vestuario de Liverpool. Porque ellos estaban esperando que se quedara el asistente técnico de Jorgen Klopp. Es verdad, se había también dicho eso, que era lo más probable que se quedara y parece que el último no. Parece que siempre no. Entonces, ay. También es buen momento para, para virar, ¿eh? También es buen momento para girar el timón y, y sí, o sea, y si, mira, si el Liverpool, vato, no gana nada en este, en esta temporada, ¿para qué te quedas con el heredero del señor que se acaba de ir, no ganó nada y en teoría era el bueno, güey? Decía, en nueve años ha ganado muy poco Jorgen Klopp, ¿eh? Si en cuestión de títulos es muy poquito. Muy poquito, pero, pero independientemente de eso, o sea, si este año no gana nada el Liverpool, ¿para qué le das continuidad a un proyecto que este año no ganó nada, güey? Güey, claro, no te dio, no, no te va a dar Liga, no te va a dar FA, no te va a dar, este, Europa, o sea, ni Europa. Lo único que te dio fue Carabao, si no mal recuerdo, no, ni la Carabao, la Carabao la ganó el City. No te dio ni madre. Entonces, ¿para qué te quedas con alguien que a lo que puede aspirar es a tercer lugar, güey? Tienes razón. ¿Sale? Pero, pues, bueno, a mí lo que no, a mí lo que me llama la atención es que Slot, híjole, no sé si, si esté listo para el reto que es, este. Si ganó el Liverpool contra el Chelsea. Sí, sí la ganó Liverpool, sí, ya me acordaba que sí, sí, es verdad. Entonces, yo te digo, yo no sé si Slot esté listo para ese tamaño de, ese tamaño de, de reto. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, mi querido Agustín, porque el señor Piqué parece que ya no factura, padre. ¿Cómo crees? ¿A poco la Kings League no va a hacer negocio? Ya no factura. No, pues, es un negociazo, el único problema es que es tan negociazo que las autoridades españolas dijeron, espérame, güey, como que estás ganando mucho. Oye, yo estaba, la otra vez estaba viendo a Barack Fever, no sé si lo sigas en redes. Hace buenos videos, sí, ¿lo has visto? Sí, hace buenos videos, hace tops y cosas así. Y la otra vez estaba haciendo un, un conteo de los jugadores que nacieron en cuna de plata, ¿no? Y obviamente Gerard Piqué es uno de ellos, sus papás tienen la lana de la vida. En ese aspecto, mi querido Agustín, platícanos qué está pasando con Piqué, o sea, la justicia española le congeló sus cuentas esta semana. Pues mira. ¿De qué va a comer los hijos de Shakira? No te apures, de eso se encarga la, la colombiana, güey. No creo que le vayan a sufrir nada a esos dos muchachos en la vida. Pues mira, Gerard, Gerard Piqué trae varias broncas. Ayer estaba viendo que hizo comentarios feos contra Bolivia, este, que, que se peleó con María Becerra. Güey, ni conoce Bolivia, güey. Porque fue despectivo, este, el señor está haciendo la Kings League Américas y la de Europa y está con su mundial, la chingada. El tema es que, pues, obviamente la justicia española. Yes. Es muy quisquillosa, como debería de ser, para temas de impuestos. Ya traía una denuncia, ay, no me acuerdo cómo es, si penal o cómo se, cómo se dice, para no mentirte. Pero traía una denuncia por lo de la. Sí, como mercantil o civil. Por lo de la Supercopa Española. Ya habían, le habían hecho a Tebas. Le habían dicho a Rubiales. Y ahí en medio iba Piqué. Sí. Porque este güey, junto con una de sus empresas, fue el promotor. Uh-huh. De llevar la Copa Española a Arabia. Entonces, con todo esto, pues, la justicia fiscal española le está pidiendo cuentas. Dice, a ver, güey, este, ¿cuántos euros te están sobrando, mijo? Porque no me estás reportando un carajo. ¿Cuánto es lo que tú tienes ahí guardadito para ver? ¿Qué puedes aportar aquí a la administración tributaria? A ver, dime. Y, de otro lado, pues, también, desde el pleito que traía con su ex esposa, con Shakira, pues, también es un tema ahí de. Desde ahí tenía. De, oye, los impuestos que me están dejando. Traía un cuatrasasasazo. Porque, obviamente, Shakira movía y mueve un chingo de dinero. Entonces, pues, por ahí se podían maquillar algunas cosas. No estoy diciendo que lo hayan hecho, pero uno es bien mal pensado. Y la justicia española más. Entonces, pues, le dijeron, a ver, güey, ven. No, se me hace que se están olvidando unos cuantos pesillos ahí en la bolsa. Como que no estás reportando lo que debe de ser. Ajá. Sí, pues, mientras le congelaron cuentas, güey. Pusen lo que son peras y son manzanas. El único problema con esto es que cada vez que ha ocurrido algo similar, Agustín, tú lo debes recordar, no pasa de, ay, usted disculpe, ¿sabes? ¿Te acuerdas a quién le hicieron algo similar, pero por problemas de narcotráfico? A Rafa Márquez. Sí, también. Y a Julián Álvarez, güey. ¿Te acuerdas que le congelaron sus cuentas? Bueno, pues, sí, güey, pero. No, pues, pero iban en el mismo paquete, fue por el mismo tema, güey. No, sí, pues, sí. Sí, 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 ya me acordé. O sea, andas con todo, Pati. Entonces, este, a Rafa Márquez le hicieron lo mismo, le congelaron las cuentas y después de, ay, usted disculpe, le regresaron todo su dinero sin ningún problema. Entonces, yo creo que por ahí podría llegar a ocurrir, pero lo que sí es verdad es que a través de este, a través de esta compañía que ha hecho Piqué, pues, la verdad, se ha forrado de billete. Dice él y una persona que en su momento dijo que estaba harto de que los partidos españoles no se jugaran en España. Javier Tebas, que primero cae un hablador que un cojo. Como debe de ser. Tebas trae una historia ahí. En su momento lo declaró, ¿te acuerdas? Tiene una historia bien cochina en el manejo de la liga, ¿eh? Habrá que ver. Ya llegaremos al tema del partido que me puso triste, pero su excusa y su razón, cuando el güey cobra cinco millones de euros al año, habrá que ver. Habrá que ver, ¿qué carajos? Nah, ni. Habrá que ver porque trae mucha cochinada, ¿eh? Mucha cochinada dentro de Tebas y sin playera. Porque tira parejo para todos y empuerca la liga para todos. Sí. Sí, 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 señor. Pues bueno, ahí está mi querido Agustín. Y ya para terminar, una buena noticia para todos los seguidores del fútbol. Una noticia pues llamativa, sobre todo para las personas que nos gusta la liga española. Y es que, pues se queda Xavi Hernández. Después de la novela más grande que hemos visto en el fútbol, que no sea la del señor París San Germainesco, el buen Mbappé. Xavi Hernández ha sido una payasada. Desde echarle la culpa al tamaño del pasto, hasta anunciar que se van, hasta poner un montón de jovencitos a jugar partidos importantes. Quejarse de todo, tener, güey, yo no sabía. Le está pagando a un vato que estaba, no me acuerdo si en cadena ser, a un periodista muy reconocido en España o en la COPE o algo así. Le estaba pagando, güey, para darle asesoría de comunicación. Vato, nunca había visto un pinche asalto a mano armada más cabrón que este. Neta, no, sí, neta. Las declaraciones que da, no, güey, le roba pero sabroso. Con las declaraciones que da Xavi, Jesucristo. Yo te juro que lo que le esté pagando es mucho, hijo. Se lo está, se lo está bailando. Bueno, entonces, bueno, Xavi Hernández es, es un, es un, es, siempre da nota. Y la nota ahora es que parece. Eso nos ayuda a nosotros, eh. Que llegaron a llevarle Serenata. Eso nos ayuda a nosotros. Sí, 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 sí. Tenemos contenido para hablar, o sea, tampoco me voy a quejar de eso. No, y me ayuda, no, y le ayuda a mi Valencia, güey, que por ahí anda peleando la, la entrada a Conference. ¿Cómo fue a perder el fin de semana, güey, contra el que estaba y carajo? Pero bueno, no me voy a, ahorita, ahorita me enojo cuando hablemos de la Liga Española. Este, oye, eh, ¿cómo queda Xavi? Porque yo he estado oyendo, he estado oyendo en programas internacionales que no, que pierde credibilidad, que, que sea hombrecito y se aguante. Güey, relájense. O sea, vato no declaró en, en un juicio de homicidio, güey. O sea, no está declarándole Hacienda. Él dijo, me voy, siempre no, así como le ha pasado a un friego de personas que anuncian que se van cuando están calientitos porque un resultado pedorrete y que después llega la, eh, la administración y le dice, hijo, no tenemos pa' pagarte la rescisión, te me quedas otro añito y hay que muera. O sea, ¿sabes qué? Espérame a vender a Ronald Araujo y con eso te pago, si quieres, hasta tu casa en Marbella, culebra. Pero ahorita no. Entonces, yo realmente no creo, sí, la neta, yo realmente no creo que Xavi haya quedado tan mal parado. ¿Pierde credibilidad? Tal vez, pero ¿cuánta credibilidad tiene el proyecto de Xavi? Que no supo responder como hombrecito lo que dijo, güey, yo puedo pensar una cosa hoy y mañana otra. A mí me preguntas hace dos meses y yo te iba a decir que el Arsenal iba a ser tetracampeón de lo que quieras. Ahorita estoy seguro que si se queda con la pinche Premier va a ser un milagrazo. A lo que voy es, no creo que sea tan dramático el hecho de que Xavi haya dejado, se haya dejado convencer. Porque, ojo, esto no está confirmado. De hecho, no, sí, hoy te vas, Dior, este, hoy te vas. Hoy, este, Laporta dio declaración, ¿no? Y ni siquiera declaración, güey, mandó comunicado. Salieron a... Es que estamos grabando. Estamos grabando un jueves. ¿Sale? Para que la gente no se me ponga mal. Salió el día jueves, yo a Laporta, salió Deku y salió Xavi a conferencia de prensa a anunciar que si se quedaba. ¿Sale? Que no tiene... Ojo, no solamente que se queda. Ojo, es que también que la gente está muy confundida. Este vato no había renunciado, güey. Él tenía contrato vigente hasta el dos mil veinticinco. Y lo que se anunció es que va a cumplir el contrato. Nada más. Nada más anunciar, no se va en verano. Más que Xavi, perder credibilidad. Como él había dicho. Más que su proyecto, el que queda mal parado es Joan Laporta. Porque Xavi... ¿Para variar, güey? Sí, para variar, güey. Xavi te renuncia siendo hoy, después del resultado del fin de semana que perdió el Barça contra el Madrid, como el segundo técnico desde que llegó Xavi, con más puntos y con más victorias después de El Celotti. Lo acaba de superar por dos puntos, ¿sale? El proyecto no iba mal. Futbolísticamente no iba mal. A sabiendas de las condiciones del club. Económicamente hablando. En dos años y medio, fue campeón de liga, fue campeón de Supercopa. En tres temporadas, o dos temporadas y media, tienes un campeonato de liga y dos segundos lugares. Habrá que ver si en este queda de segundo, queda tercero, depende de lo que diga el Girona. En temas futbolísticos, no lo veo mal. Porque no tenía dinero. Porque no había de otra. Puso a jugadores... ¡Mamón! Espérame, espérame. Güey, la semana pasada, perdón que te interrumpa, la semana pasada te lo estabas tragando vivo. Espérame, pues, estoy dividiendo las cosas. Porque no había dinero, o porque no había de otra, puso a escuintles a jugar. Escuintles que estaban trabajados desde fuerzas básicas y que por necesidad, sí, la neta, pero les está dando continuidad. Ahora, a nivel banca, no en estrategia, no en parado táctico, que luego no los entiendo, pero, pues, tú a él sabrás más que yo, me imagino. Pero a nivel emociones y personalidad... Igual. No se sabe manejar el güey. Ni en conferencias de prensa, ni a la hora de sacar el pecho y ser un paraguas para tus jugadores, porque eso tendrías que ser, o un pararrayos también, para cuando se compliquen las cosas, que tú seas el güey que tenga una mentalidad estable. Lo dije la semana pasada. Este cabrón es impresentable en esa parte, porque no puede ser que agarres a patadas, fregadera y media de la UEFA, porque no estás de acuerdo con los temas arbitrales. Temas arbitrales que te pueden haber... ¿Querés cada declaración pedorra? Temas arbitrales que te pueden o no perjudicar, ni pedo, todos están expuestos. Periodistas incómodos, ni pedo, todos están expuestos. Y más cuando estás en uno de los equipos más grandes de Europa y el segundo más grande en España. De chingas, así está la presión. Así está. Sí, sí, pero que tiene prensa amiga, ¿eh? Sí. Sí, pero que tiene prensa amiga. A lo que le dolía a Xavi es que, o bueno, es lo que yo entendía por sus declaraciones, lo que a él le sacaba de onda es que Fuego Amigo era el que se lo estaba tronando. Porque el Real Madrid estaba a gustísimo con Xavi, porque te hacía cada babosada, y entonces daba nota. Pero a él lo que le parecía increíble es que era el Fuego Amigo el que lo estaba trozando, padre. Pues es que lo que era Barça TV o Barça Studios. Mismo Cataluña. Fueron los que se lo chingaron, que fue cuando se reventó. En esa parte, ahí se la puedo valer, es decir, no eres prensa amiga, eres la prensa de casa, o sea, no seas mamón. Es como... Pues estás casi comprado, güey. No, 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 o sea, me refiero que es tu periodista de casa, es tu jefe de comunicación el que te está reventando. Sí, claro. O sea, ahí sí es de... Ahí sí es de no seas, güey, tú sí me tienes que ayudar. Haya convenio de prensa o no, güey, te estoy pagando. Y eres el primero que revienta. En esa parte, con él específicamente, sí, no jodas. Con los demás no se sabe manejar. O sea, la presión, ya lo dijo Ancelotti, ya lo dijo Guardiola, ya lo dijo Luis Enrique. Sí, sí está bien gacha. Sí, sí está jodida. Y ves los últimos técnicos del Barcelona, y también los del Madrid, envejecen rapidito, ¿eh? Rapidito empiezan a adelgazar, a ponerse canosos, a ponerse pelones. Sí, pero porque estás en uno de los equipos más grandes de tu país, y en teoría de Europa. Eso va a haber ahí. Sí, el proyecto con Laporta es el que está jodido. Y realmente yo creo que se queda Xavi para hacer un paraguas para Laporta. Aguántame este año, a ver qué podemos hacer de caja, y el año que entra, a ver a quién traigo. Ya que Jorgen Klopp esté descansado. A ver, ¿qué podemos hacer de caja, güey? O sea... Es lo que va a hacer. O sea, eres muy... Eres muy optimista pensando que van a hacer dinero, cabrón. Vengas a quien venda. O sea, dinero de qué. Ha gastado 200... Ha gastado 200 millones. Pues vende el estadio, güey. No te queda más. No, 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 espérame, jugadores. Has gastado 200 millones y tienes 170. ¿A quién? A ver, a Pedri te lo compran, a De Jong te lo compran, a Araujo te lo compran, a Ter Stegen te lo compran. A Pedri te lo compran, a Pedri te lo... A Pedri te lo compraron en pedazos, güey. A ver si alguien deja de lesionarse. ¿Tú crees que Luis Enrique no se lo lleva? ¿Tú crees que Fernan Torres, güey, vale lo que pag... Hoy, lo que pagaron por él cuando lo contrataron? Yo nunca te dije nada, güey. Yo fui puntual con los nombres que te dije. Es un ejemplo. Yo a Ferran no te dije, güey. Ah, o sea, nomás son esos... Son esos tres, güey. El United puso oferta por 90 millones por De Jong. Güeyes o no... Que con 90 millones no te sacas de ningún problema, güey. No, espérame. De ninguno. No, perdóname, pero esta semana salió que con 100 millones el Barça está en regla 1 a 1. Hazle como quieras. Hazle como... Que se los crea su abuela, güey. La liga dijo. La liga dijo. Hazle como quieras. Si cierras 100 millones de venta entre 5 jugadores si quieres, va. Hay oferta del París y eso lo sacó el equipo. Lo sacó, este... Gaceta de los Sports. Sí. Lo sacó el equipo. Lo sacó Build. Como si el equipo le atinara a todas, güey. Por eso te estoy diciendo los otros dos, güey. Lo sacó el equipo. Lo sacó Build. Lo sacó de la Gaceta de los Sports. Obviamente después de los medios en España lo replicaron. Al París le urge comprar a alguien caro porque se le va a empapé y para no quedar tan pendejos. Según, porque la nota después la vi originalmente es de Build. Estaban ofreciendo 200 millones de euros por la Minyamal. Literalmente para que se vaya carísimo de París. ¿Es un escuinkle? Sí. ¿Lo vale? No. Pero el París gasta lo pendejo. Hombre, ni de cerca. Pero el París gasta lo güey, ¿sí o no? Ahí está. Sí. Pero mira, si ellos... Y de hecho, por la posición y todo, pues en teoría debería entrar para suplir a Mbappé, ¿no? ¿Te va a dar o no te da? Oye, que lo de Mbappé llamativo, güey. ¿Por qué? No, porque... Y no creo porque Mbappé ya tiene sucesor, compadre. ¿Quién? ¿Barcolar? ¿Cómo que quién? ¿Quién estuvo jugando por extremo contra el Barcelona? De hecho, tan es así que tuvieron que meter de centro delantero a Mbappé. Pero te puede dar. Entonces, pero este chico es la sangre nueva de París, güey. Sí, yo no digo que no tenga jugadores. De hecho, a mí se me haría raro que fueran por alguien así y no por un centro delantero. Que paguen tanto, güey. Mira, que paguen tanto, no se me hace raro porque es el París. Dinero le sobra. Y de hecho, es culpa del París que el mercado esté tan reventado. Porque fueron los mismos güeyes que reventaron el mercado con 220 millones por Neymar. A partir de ahí se vio una cascada asquerosa, güey. Güey, no tienen sentado a Keylor Navas porque el Nottingham Forest no le pudo pagar. Y que la neta, Keylor debería jugar en vez de Donnarumma, ¿eh? Porque digo, no, hombre. Keylor debería estar por delante de Donnarumma. Pero bueno, entonces, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Agustín, ¿buena o mala noticia que se quede el señor Hernández? La madre. Puro blanco y negro contigo, güey. Mala. Mala. Mala noticia. De plano. Mala noticia porque habrá que ver también cómo lo reciben los jugadores el tema de que tuvieron que cerrar filas porque su técnico dijo que se iba desde hace mucho. Habrá que ver qué tanto pueden afectar a la plantilla en ventas, en compras y demás. Habrá que ver qué pasa con Laporta. Mira, ahí, ahí el problema, el problema sería con, no, el problema sería a lo mejor con los, con los, este, veteranos. A lo mejor por ahí Gundogan que se la pasa quejándose de todo, Lewandowski que también en una de esas ya se va. O sea, realmente yo no le veo gran problema, ¿eh? Porque a los niños, a los niños los tiene comprados, güey. Ok, pero de todas maneras habrá que ver, güey. Porque desde, desde arriba con Laporta es donde empieza el desmadre. Y le urge a Laporta, güey. Terstegen, pero pues Terstegen. Terstegen. Terstegen tiene bastante mercado, ¿eh? Todavía. Yo no le veo tanto problema, ¿eh? Sí, sí, sí. Está relativamente morro. Sí, no, no, yo no creo que haya problema, pero bueno, ahí, ahí está. Eh, yo, yo, ah, comentándolo ya para terminar. ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué crees? Este, ah, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta, este, yo creo que hay demasiada, ay, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay demasiada expectación optimista con algo que ha demostrado muy poco. Sí, fue campeón de liga el año pasado, pero ese campeón de liga, híjole, ante un, ante un Real Madrid que para mí estaba en una reestructura importante, eh, con equipos que ahorita están jugando mucho mejor que, no sé si en ese momento le hubieran dado más batalla, un Girona, un Atlético, tal vez un, incluso te diría que hasta una Real Sociedad, wey. Eh, o sea, no, no, no demerito el campeonato del Barcelona, fue un campeonato bien desarrollado, bien ganado, bien hecho, con una defensa de concreto que no les pasó ni el aire, pero que ofrecían muy poco fútbol. Ahora, fuera en Champions, fuera en Copa, fuera en Supercopa, que, pues, ahora se tiene que contar como un pinche torneo aparte, wey, gracias a Piqué, este, y, ojo, entregaste la liga hace un mes, wey. Sí. O más, te bailaron en el clásico, porque te bailaron, diga lo que diga Laporta. No, yo no lo vi como baile, me perdonas. Te bailaron, wey. No. Te bailaron en el clásico. ¿Qué te pasa? Y, ojo, en una semana. En una semana. Fue el clásico más movido de los últimos cincuenta, wey. Movido no significa. Es tú. Movido no significa, este, parejo, hijo. A ver, me perm... ¿A qué minuto ganó el Madrid? Y, y, no, 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 y, o sea, sí. Y dos veces, y dos veces arriba el Barcelona. Yo vi superior, yo, yo vi superior al Madrid, wey. Sí, pero incluso cuando el Barcelona se fue arriba, no, Copa, por favor. Y ahora, ahí te va, todavía, para finalizar. Ni en estadísticas, ni nada. El Girona, padre, porque te falta jugar, te falta jugar contra el Girona, te pueden dejar tercero, ¿eh? Entonces, si todo esto, digo, a lo mejor estoy siendo muy pesimista, pero si todo esto se hace, ¿tiene credenciales Xavi para quedarse? Yo, yo digo que no. Eso es lo que yo te diría. Que si a lo mejor la Copa del año pasado le dio suficiente crédito, híjole, qué baratito está entonces el crédito en el Barcelona, ¿eh? Eso es lo que yo te diría. Este, y finalmente, lo único que yo creo que hace que Xavi se quede, es la precaria situación económica que está el club Blaugrana. No hay baro, ni para pagarle el despido. Ahora, en esta parte, nada más para hacer la comparativa rápido. Y mira, me voy a meter de abogado del diablo, wey. Porque no me pareció lo que dijiste, ni del baile, ni de lo demás, ni del crédito barato. Pero en esta parte, a ver. Ni de Girona, ni de que te echaron de la Champions, ni de que el París, ni de que el París te echó en tu casa. A ver, a ver, a ver, en nueve años Klopp ganó tres títulos, ¿por qué no lo aguantaron tanto, wey? ¿En el Liverpool? En nueve años, tiene, perdón, cuatro títulos. ¿Por qué? Y el Liverpool ha gastado mil millones. ¿Cuánto? Mil millones en lo que va Jorgen Klopp de técnico en fichajes. Sí, wey. Cuatro títulos para uno de los equipos. Lo hemos dicho aquí, hijo. Para el equipo grande de Inglaterra. ¿Por qué a Mikel Arteta? Lo hemos dicho aquí, porque Inglaterra es la mejor liga del mundo. ¿Cómo que qué chingados? El nivel con el que estás jugando, padre. En teoría tú estás jugando, Barcelona, en teoría está jugando con otros dos. Ok, porque Ancelotti cuando no es campeón de liga o campeón de Champions, no lo echan. Cuando también queda... Porque Ancelotti es el mejor técnico del mundo hoy por hoy, wey. Este año. Porque Ancelotti te hace... Porque Ancelotti hace jugar... Este año. Ancelotti hace jugar a Rüdiger. ¡Hace jugar a Rüdiger, wey! ¡Ha habido años! ¡Arturo! ¡Órale! ¡Burro! Ha habido años en que el Madrid no gana Champions, no gana la Copa o gana nada más la Copa y queda tercero de liga. Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver. Sí. Este año... Sí. Y Ancelotti es uno de los mejores de la historia. Y el Madrid aburre. Y el Madrid aburre, sí. ¿Por qué medimos con una vara más sujeta a Xavi que Ancelotti? O a Klopp, o a Arteta, o a Luis Enrique. ¿Quién más te gusta? ¿Quién más quieres poner? ¿A Poquetín? Por todo, por todo, Agustín, por todo. Es que pareciera que en este caso... Porque a diferencia de... Porque a diferencia de... Porque a diferencia de Xavi... Porque a diferencia de Xavi, Arteta sí sabe declarar. Porque a diferencia de Xavi, sabe meterse con los medios. Y no sabe... Es el pedo nada más de la prensa, güey. Porque a diferencia de Xavi, Ancelotti... Ajá. No, 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 es uno de los problemas. Ancelotti hace jugar a sus... Deportivamente lo te he hecho mal. A sus jugadores con las lesiones que tenga, con la falta de juego que tenga, con los poca plantel que tenga, mientras que Xavi se queja absolutamente de todo. Técnicos como los que tú me acabas de comentar, como Klopp, como Ancelotti, como Arteta... Porque son compas y no lo hacen de pedo. Porque declaran mejor. Perdóname. El Liverpool no jugó chido el año pasado. No, porque... ¿Por qué hacen más con menos? ¿Por qué hacen más con menos? Más con menos que lo que tiene el Barcelona desde que llegó Xavi. No, o sea, es ridículo. No, por favor. Güey, tú mismo me dijiste que metieron a los escuincles a jugar, güey. Tú mismo me has estado diciendo que metieron a los escuincles a jugar. Pero ojo, yo también... Y el programa pasado yo te dije que son escuincles que tienen un gran futuro, ¿eh? Que tienen un gran futuro. Yo la verdad no los veo como si fueran niños. Porque eso... No, no, no. O sea, sí son niños pues en edad. No, sí son niños en edad. Dejaron de ir a entrenar porque tenían el examen. No, no es. Sí, 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 sí. Y iban haciendo las tareas en el metro. O sea, sí, a lo que voy es... Yo te lo dije el torneo pasado. Yo creería que los blaugranas tendrían que estar más o menos tranquilos porque se ve una generación que puede romperla. Ojo, puede. No es seguro. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Ahí está Banzu Fati, ¿no? Hay un chingo de ejemplos alrededor del mundo. Ahí está. Sí. Sí, no, no, no. Específicamente de la Masía. O sea, hablando de Barcelona. Y si no, el mismo Giovanni Dos Santos. Chingo de jugadores que se quedan en un plamazo y una idea bonita. Totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, y a lo que voy es en ese aspecto. Entonces, yo sí creo que el Barcelona, que ha hecho inversión, que ha traído jugadores, que tiene, hablábamos de Lewandowski, que hablábamos de Gundogan, o sea que independientemente ha intentado mantenerse en una élite, que yo creo que ahorita, ahorita no está, pero que lo ha intentado de forma casi desesperada. Pero es buñando. Tendría que tener un técnico que esté, sí, que esté a la altura de esa búsqueda desesperada de tratar de aparentar algo que no es. No un técnico que termine entregando partidos, que termine pateando botellas, que termine regañando a los jugadores, y que termine despidiéndose seis meses antes de que acabe su contrato. En esa parte, es lo que te decía hace rato, en la parte emocional, en la parte de manejo, es impresentable. Pero, y porque lo he escuchado de varias personas, no nada más de ti. Y te lo acabo de decir, y que de fútbol te ha dado poco. En cuanto a cosecha de puntos, no. Este año lo acabas sin, este año lo acabas sin trofeos, ¿eh? Ya sé. Te acabo de decir, en puntos, en cosecha de puntos les ha ido bien. Poco. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué cuando acabas sin títulos, cuando tiene el nada plete, en este caso Xavi, no el Barça, porque es contra Xavi? ¿Por qué cuando es Xavi le está cagando? No, 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 también, también, también hay que hablar del Barça, ¿no? ¿Por qué? También hay que hablar del Barça y también. ¿Por qué en esta parte se le juzga tan ojete a este señor, que también tiene poco de ser entrenador, y le regalaron la oportunidad, porque pensaron que iba a ser un paraguas, porque es la neta, porque llegó a salvar las papas del desmadre que traía Koeman, y porque Laporta quería ganarse a la junta directiva, a eso llega. Lo de Koeman, lo de Koeman también hay que ir más arriba. O sea, no hay que echarle la culpa nada más a Koeman. No, pero con él pasó muy similar. Yo creo que era la peor. Pero con los técnicos también, ¿eh? Porque también él se había peleado con su propia plantilla. Sí, pero cuando llega Koeman, sí, totalmente. Pero cuando llega Koeman también no hay que ser injustos, y cuando llega Koeman estaba el Barcelona pasando por el peor momento institucional en sesenta años. A lo mejor me fue exagerado, en treinta. No te creas, ¿eh? Por el tema legal con Bartomeu y con Rossell, sí, en los últimos sesenta. Exacto. Y, padre, el tema de Bartomeu, el tema de Negreira, el tema de Rossell, el tema de que no estaban pagando los contratos completos, el tema de que fue la época en el que el Barcelona gastó más en Coutinho, en Dembélé, o sea, por favor. Bueno, esos güeyes llegaron antes de Koeman, ¿eh? O sea, sí era el peor momento del Barcelona, yo creo que han vivido, ¿eh? Pero esos güeyes llegaron antes de Koeman. Sí, por eso, o sea, a lo que, bueno, por eso te estoy diciendo que muy probablemente sea el peor momento que se vino armando desde hace veinte, treinta años, hijo. Ok. ¿Sale? La salida de Messi como salió, o sea, o sea, institucionalmente estaba por los suelos. Y ahí voy, comparativa directa entre Koeman y Xavi, ¿quién ganó la liga de los dos? Pues Xavi fue campeón, sí, claro, sí, claro. Y al que le llevaron los mensajes y al que ya no tuvo a Messi, fue Xavi. Sí. O sea, en esa parte es donde digo, de repente por las declaraciones, pero las pendejas que da, sí, porque lo voy a joder toda la vida por eso. No, sí, 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 no, y por, no, padre, y por nivel de juego, y por nivel de juego. O sea, también realmente el Barcelona de ahora te está dando muy poco. El Barcelona de ahora aprovechó al peor Madrid de hace mucho tiempo cuando el Madrid despegó poquito porque tampoco fue gran cosa. Fue Vinny, este, encajado, Rodrigo encajado y Jude Bellingham. Con esos tres te sobró para rebasarte por la derecha. ¿Cuándo? Ah, este año. ¿Este año? Es que no sabes si hablabas de la liga del partido. Ah, ok. Sí, este año. No, 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 de la liga, de la liga. ¿Sale? Entonces yo digo que futbolísticamente el Barcelona tiene, si no es que nada, muy poquito para mantener a Xavi. Muy poquito. Yo la sigo sin comprar, pero. ¿Sí? Pero va. Yo creo que por menos, en su momento, padre, por menos de cómo está Xavi ahorita, corrieron a Reinhardt. No, con Reinhardt sí fueron dos años, tres años sin títulos. Que fue cuando, o sea, cuando estaba Ronaldinho y que llegó Henry. Pero. Y que estaba de todo. Y a Reinhardt le dijeron, ya, güey, tres años, vámonos. Que creo que fue cuando trajeron, fue cuando trajeron hasta Slata, ¿no? No, Slata llegó ya con Guardiola. Es verdad, Slata fue un Guardiola. No, era cuando tenían este, este, ¡ay! No, es que tenían otro cuero grandote. ¿Hudgonsen? ¿Hudgonsen? Malo, malo con ganas el vato. Pero bueno, ya nos fuimos con eso. ¿Alguna otra cosa de chismecito futbolero? No, pues no, todo tranquilo. Bueno, Hansi Fleck fue a llorar porque Xavi fue ratificado, güey. Te vale madre. ¿Ah? Y fue de, ay, es que a mí me dijeron que me esperara, y yo ya estaba aprendiendo español. ¿Qué dijo que qué pues? Y bla, 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 bla. Pero a lo mejor el año que entra se hace. Y como la, las únicas que tenía. Mira, la verdad queda chido. Era regresar a, a la Bundesliga, y aparentemente Fleck no quiere, ¿eh? No quiere saber de la Bundesliga. No. Salió muy mal. A menos que lo convenzan a billetazos. Como que, sí, como que está curado. Entonces dijo que en él. Y voltea a saber otros equipos. Y pues pocos van a cambiar de técnico, ¿eh? Sabrá que ver ahí qué pasa. Y sobre todo, no, pues, mira, habría que ver sobre todo si se los llevan a billetazos. Habría que checar. Sí, porque todavía hay por ahí algunos que pueden llamar la atención. Eh, este, pues, por ejemplo, ¿quién te gustaría? Oye, por cierto. Hablando de alemanes, hace que se me olvide. Por ejemplo. Nagelsmann, aparentemente se va a la fregada, ¿eh? ¿De dónde? ¿Cómo crees? Que después de terminar sus labores con la federación, vámonos al carajo. Que ya no quiere saber nada más. ¿Cómo crees? A según. ¿Sabes? Estaría cañón. ¿Quién te gustaría, antes de irnos a las ligas, quién te gustaría que podría ser un técnico al que pudiera llegar a lo mejor a, bueno, a Barcelona ya no, pero quién te gustaría que fuera un técnico que podría llegar, por ejemplo, a Chelsea. Sí, que podría llegar, por ejemplo, a Liverpool, que podría llegar, por ejemplo, a Lille, a estos equipos que siguen peleando. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, digo, no sé si esté bien ahí, ¿qué te parece Tiago Mota? Que ha estado haciendo un temporadón con el Bologna. ¿Crees que él podría tener cabida? Cabida, a lo mejor, si en algún momento, después de hacer corte de caja, le dicen a, ojo, a Diego Simeone, ahí nos vemos. ¿No crees que Tiago Mota podría ser un cambio increíble en el Madrid? Sería un cambio muy, muy, muy drástico, ¿eh? Desde la forma de llevarse a los jugadores, a la forma de llevar a su cuerpo técnico y demás, sí sería un cambio muy, muy fuerte con el Atlético. Podría ser, me gustaría que, digo, obviamente, guardando las proporciones, de acuerdo a las temporadas de los dos, pero que igual que Xavi Alonso, se quedara también un año más en su equipo. ¿Qué tal? Ajá. ¿En Bologna? Lo de Xavi, mira, yo sé que Xavi, ya de claro, ¿le crees? ¿Crees que no haya ningún, ningún, ninguna forma de que se lo lleve? Pues que, ¿a dónde te lo llevas? Es la bronca, más que el que no haya formas, güey. A donde quieras, güey, a donde quieras, güey, no mames, que, güey, empeño la casa para que se vaya al Valencia, no manches. A lo que voy es, que tengan dinero y que le interese el proyecto, güey, porque vas con un proyecto a Champions y el Valencia no creo que le interese mucho, güey. Ajá. Vamos a suponer que no, pero ¿no te gustó en Milán? No creo que tenga el proyecto suficientemente atractivo para convencerlo, güey. ¿No te gusta la Juventus? No, de hecho la Juve me caga, pero... Ándale, la Juve podría tener más dinero, ¿eh? Podría tener más dinero para convencerlo. Ok. Pero igual, no veo un proyecto atractivo. Ahí te va otro, te suelto. Y en la Premier, no veo que llegue a otro que no sea Liverpool. Ok. Sí, porque ahorita todos tienen técnico. Pero, por ejemplo, la Premier tiene fama de traerse grandes entrenadores a equipos que están peleando subir de tabla media a tabla alta. Como Unai Emery, como Pellegrini en su momento. Entonces, ellos podrían desoltar un varito. Bueno, ¿te gusta, por ejemplo, Jean-Marc Furlan, que es el DT de Brett Stébetois? También está haciéndole bien las cosas, ¿eh? Ahí pudiera ser. ¿El State va en qué? ¿En qué lugar va? ¿El State va tercero? ¿De Ligon? Pudiera ser, ¿eh? Ahí, a ese nivel, yo creo que sí podría ir a Italia, por ejemplo. Creo que sí podría, sí cabría en el Milan, porque ya también con, con Stefano ya, ya están un poquito rotas las, las relaciones. Ándale, ahí sí me gustaría. Oye, y por, y el último, y, y por ejemplo, te pregunto ahora, otro técnico que ha estado llamando la atención. ¿Qué te parece Gasperini, que acaba de mandar a la fregada a Liverpool? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Por qué lo manda al carajo? ¿Estará muy a gusto ahí en la jornal de losa? Pues porque se los fregaron en... Ah, yo, yo pensé que le habían ofrecido el puesto de técnico, güey. Ah, ya, 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 ya. ¡No, no, 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 no! Uy, Gasperini se me hace un poquito como Ranieri, güey. ¿No te gusta? Se me hace un poquito como Ranieri. ¿Por qué? Que se me hace en John Tenko, no es tan anciano, ya está un poquito grande, pero no es tan anciano. Pero que pudiera ser una historia mágica con un equipo y estaría bien que lo sea con la tarata. Es grande, o sea, sí es grande, o sea, las cosas, las cosas como son, o sea, sí está grande. Ay, no me acuerdo, creo que está hasta más grande, ahorita te investigo, déjame. Déjame, le pregunto a Gogol. A ver, ahorita te digo. ¿Tú opinas? ¡66, padre! Sí, ya está grande. Sí, ya sabía yo que estaba más grandecito. No, a lo que yo iba con la compartida con Ranieri es que es un técnico, lo que te dicen, un anciano, pero ya, ya es más madrón. Que pudiera ser una buena historia con un equipo. A mí en lo personal me gustaría que lo hiciera con el Atalanta. Que ya llevo un rato haciendo las cosas interesantes también ahí. Ok. Que lo pudiera mantener y subirlo ya. Con el Atalanta. ¿Crees que ya llegó a su pico? Mira, si no gana, si no gana la Copa de Italia este año, es que va a ser bien difícil, porque el Atalanta es un gran equipo. Cada año renueva, cada año Gasperini los tiene jugando bien, pero ya va a estar bien pelucas, ¿no? ¿Ya crees que sí ya llegó a su tope? Que ya de ahí ya... No, no creo que haya llegado a su tope porque si no, no te diría que a lo mejor, a lo mejor debería tener oportunidad en otro tipo de clubes. Lo que sí creo es que el Atalanta, el Atalanta, no Gasperini, ya no la para más. Pues mira, nada más también porque me cae muy mal el otro técnico, pero que se lo lleven al Chelsea. Será muy bien. A los italianos no les ha ido tan mal ahí en Chelsea, entonces pudiera ser. Sí, podría ser. Ah, fíjate, de hecho, tienes razón. Bus, este, ahí está. Pues vámonos con las ligas, mi querido Agustín, nada más era... Vámonos pues con las ligas. Sí, 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 nada más eran así, nada más eran lo que eras que traía yo para comentarte. Oye, rápidamente... Sí, aquí por Cotorea ya ves que nos sobra el tiempo. Este, rápidamente lo que te busca es la Liga Premier. ¿Qué te parece si hablamos rápidamente de las copas italianas? En Italia, precisamente la diosa termina goleando 4x1 a la Fiorentina y con un global de 4-2 pasa a la gran final que se va a jugar el 15 de mayo. En la otra llave, el equipo de la Juventus, a pesar de caer 2x1 ante la Lazio, termina avanzando por el 2-0 que tomaron en el partido de ida. Y con 3-2 global va a enfrentar en la Copa de Italia a la Atalanta, 15 de mayo a la 1 de la tarde. También vivimos la FA Cup en donde el Manchester United, güey, casi se lo truena el Coburn City, compadre. Ay, güey. De la división... Es la tercera división, güey. Todavía les anularon un gol infeliz, güey. Que sí era, la neta, sí, sí. ¿Viste el fuera de lugar? ¡Padre! Mira, me entristeció más ver al güey de Garnacho festejando, callándole la boca a los aficionados. Cabrón, si te estás dando cuenta de lo que está pasando. Que eres un equipo de Premier y te estaban eliminando, pavoso. Con la forma más tonta. Cuando en teoría la localía, digo, de manera... ¿Cómo se llama? De manera administrativa era tuya. Cuando tuviste más boletos. Cuando tuviste más juegos. Y todavía te atreves a hacer esas mamarrachadas. Esas con burradas. Esa era lo que era lo de Garnacho, eh. También anda muy malito de la cabeza el güey. Gacho, no se ubican. Lo del Coventry City, entonces, mi querido compadre. Pues es una historia bonita. Es una historia preciosa. Sí. Y lamentablemente no pudo llegar a más. Sí. Y que aunque hubiera llegado a más... Porque el árbitro no quiso. La neta, güey. La neta, güey. Yo lo vi bien apretadito, güey. Porque el árbitro no quiso, güey. La neta, no. O sea, siento... Siento que sí era fuera de lugar. Pero si no lo marcas, nadie te dice nada, eh. Es que, ¿viste cómo se...? O sea, esta zona iluminada... Ay, güey. Yo te soy sincero. Y a lo mejor voy a ser muy raro en mis comentarios. Yo te voy a ser sincero. Yo creo que la regla del fuera de lugar es una regla arcaica. Ya no debería de existir en el fútbol. No, mames. Si tú lo que quieres son goles... Ok. Sí, güey. La neta, yo soy de la idea que la quiten. Güey, nadie la entiende. Termina haciendo que todos se encabronen. Este, no hay criterio... La neta, no hay un criterio homogéneo para identificarlo. La verdad, yo creo que la regla del fuera de lugar estorba en el fútbol. Es más, cuando tú tratas de explicarle a alguien que no le gusta el fútbol o que no le sabe mucho al fútbol, es la que más trabajo te cuesta, güey. Sí, porque luego también es de, pero va atrás del balón y es que debe de haber un jugador aparte del portero y que no sé qué. Pero viene de un compañero... Sí, ya estuvo el rebote. Que se agachó y no. Ya, quítenle la pistola. Sí, yo soy de la idea que la quiten la pistola. Y si quieres goles, eso va a ayudar incluso que haya más goles. Porque entonces tú puedes dejar un delantero arriba y con eso, pues, en últimas cuentas se va a abrir la cancha. Bueno, ya, estoy desvariando. Entonces, la FA Cup termina el próximo 25 de mayo con el Manchester City en contra del Manchester United, en donde los Citizens salen como favoritos. Por mucho. Ese mismo día también se estará afinando, sí, por mucho, también se estará jugando la final de la Pocal, mi querido Agustín, en donde el Bayer Leverkusen probablemente estará jugando o estará desarrollando uno de los más bonitos historias de temporada en lo que es este... pues ahora sí que está este año futbolístico y tratará de derrotar al fútbol club Kainzerlautern, el cual pues también ahí viene como mata gigantes. Y ya para finalizar, la Copa de Italia, el 25 de mayo, se estará jugando Lyon contra Paris Saint-Germain a la una de la tarde. Así que, la FA, fíjate, la Pocal y la de Francia, güey, el mes malilla. No, la de Francia. La de Italia es el 15. Ah, ok. Va, va, va. Sí, 25 es la final de la Pocal, el 25 es la final de la FA y el 25 es la final de la Copa de Francia. Va, va, va. Nos esperan partiditos bonitos. Sí, señor. Espera. Vámonos ahora sí a las ligas, güey. Bueno, sí, interesantes. Ya nos vamos, por sí, que digamos, vamos a hacerlo chiquito y cortito y de todas maneras nos alargamos un chingo. Vámonos a la jornada 35 de 38 ya de la Premier. Jesus Christ. El sábado a las cinco y media de la mañana, el West Ham abre actividades frente a Liverpool. También el sábado, Wolves contra Luton, Fulham contra el Crystal Palace, Newcastle, Sheffield United, el Manchester United recibe al Burnley y el Everton al Brentford. Aston Villa y Chelsea cierran la jornada sabatina. Ya para el domingo, Bournemouth contra Brighton, Tottenham contra el Arsenal y el Nottingham Forest contra el Manchester City. Las posiciones, ahorita en teoría, el Arsenal es primer lugar. Porque tiene un partido menos y un puntito menos también en Manchester City. Arsenal con 77 puntos, Manchester City con 76, Liverpool con 74. Sigue apretada, habrá que ver. Para la semana que entra hay que analizar qué partido les quedan, ¿eh? Para hacer un pronóstico chiquito. Sí, este, por ejemplo, creo que juegan contra, les falta a todos jugar contra Tottenham, que puede ser un partido que a cualquiera de los tres les puede quitar puntos. Creo que al Arsenal todavía le falta Everton, que ya tronó a Liverpool la semana pasada. Entonces, sí, va a estar bueno. Déjame, te los traigo la que viene. Y el Liverpool también creo que todavía le falta el Aston Villa. Entonces, habrá que ver ahí cómo se pone. Bueno, en cuarto lugar, precisamente, el Aston Villa. Quinto, Tottenham, sexto Manchester United, Newcastle, West Ham United, Chelsea, Bournemouth, Brighton, Wolves, Fulham, Crystal Palace, Brentford, Everton, Nottingham Forest, Luton, Burnley y Sheffield United. Así marcha la Premier League. Yes. Totalmente, mi querido Agustín. Buenos partidos, buen desarrollo. ¿Qué te parece si ahora nos vamos? Te iba a decir, ya no te alcancé a decir antes de entrar. Que si nos aventábamos ahora, en lugar de por importancia de las que todavía les falta por definirse, el problema es que ya casi todas están, les falta poquito por definirse. Entonces, vámonos con la League On, que es una de las que les falta porque no quiso el Monaco. De hecho. No por otra cosa. Nada más. A ver, échala. Sí, pero bueno, vámonos con los partidos de la League On. Es la jornada 31 de 34 y empieza el día de hoy, viernes, a la 1 de la tarde, con el Montpellier en contra de Nantes. La Hab va contra Paris Saint-Germain el sábado a la 1. El Mets ante el Lille a las 5 de la mañana. Mientras que el Orient a las 7 de la mañana juega contra el Toulouse del domingo. O sea, el domingo de las 7 de la mañana, no contra el Toulouse, que nomás juega el domingo, que es otra cosa. El Clermont va contra el Rennes. El Racing de Estrasburgo a las 7 de la mañana juega contra Niza. A las 9 de la mañana, Rennes contra Stray Bretois. Mientras que a las 11 de la mañana, Lyon contra Mónaco. Estarán jugando también por ahí el Mónaco, tratando de todavía alargar lo que es la espera para el Paris Saint-Germain. A costa de lo que haga contra la Haft, pero ya, creo que ahí ya valió cacahuate. Finalmente, Marsella contra Lens. Las posiciones, Paris Saint-Germain tiene 69 puntos. Y como te decía, el Mónaco que se le ocurrió ganar, pues bueno, con eso llega a 58, ¿no? Entonces todavía no está definido. Luego sigue este Betoac, que ha dado una temporada. Luego viene el Lille y el Niza, que se nos terminó desinflando. Después en orden, Lens, Rennes, Marsella, Lyon, que ya salió de puestos de descenso, gracias a Dios. Rennes, Toulouse, Montpellier, Racing de Estrasburgo, Nantes y Metz. Aquí es donde empieza el drama. Nantes tiene 31 puntos. Metz tiene 29. La Haft, que estaría jugando la promoción, tiene 28 unidades. Mientras que los que están condenados al descenso es Lorient, pero nada más tiene 2 puntos menos que la Haft. Tiene 26. Y Clermont tiene 22 puntos. Ese es el que más trabajo le va a costar salir. Pero Lorient viene de perder todos sus últimos 5 partidos, güey. Entonces, da pelucas, ¿no? Ahí está. Pues en esta semana... Oye, ahora nos vamos con... A menos que París pierda, ya este fin de semana se acaba, ¿no? Sí, así es. Ya se va. Así es. El viernes se puede acabar. Sí, mañana. Hoy. Ok. Hoy se puede acabar. Pues, ¿cuál te gusta? Las demás ya también ya están prácticamente definidas, güey. Vámonos a España. Pues, sí. Vámonos a España, que ya está lista, ¿no? Digo, matemáticamente lo que le falta, pero ya está lista. Sí, vamos a checar del segundo al quinto lugar realmente lo que se va a mover. Hoy viernes a la una de la tarde, la Real Sociedad recibe al... Después del atraco, después del robo a mano armada que pasó el domingo pasado, recibe al ya campeón Real Madrid. También el sábado recibe las palmas, también el sábado recibe las palmas, no, mames, fue un pinche atraco. Las palmas contra Girona, Almería, Getafe, a la vez Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, pues no tienen ni pinche tecnología para ver si es gol o no, que sí fue gol, pero bueno. Bueno, Cádiz contra el Mallorca, Granados, Asuna, Villarreal, Rayo Vallecano, Betis, Sevilla, cierra la jornada dominical y hasta el lunes el Valencia va a Montjuic contra el Barcelona, apelársela de la Conference League. Las posiciones de la Liga Española, el Madrid a 11 puntos, ya prácticamente campeón, a espera también ya nada más que pasen un poquito más las semanas. Con 81 puntos, Barcelona con 70, Girona con 68, Atlético de Madrid con 61, Athletic de Bilbao, Athletic Club con 58 y Real Sociedad con 51. A partir de ahí nos vamos con el Betis, Valencia, Villarreal, Getafe, Osasuna, Sevilla, Las Palmas a la vez, Rayo Vallecano, Mallorca, que prácticamente también yo creo que ya se va a salvar del Vasco Aguirre, Celta de Vigo, Cádiz, Granada y Almería. Así es. En lo que es la Liga Italiana ya está totalmente definido, el pasado fin de semana Internacionales de Milano, y pa' que duela, pa' que le echen limón a la herida, terminó coronándose en casa del Milán, en el derbi de la Madonina. Con el triunfo del Inter, pues ya es imposible que cualquier equipo lo alcance, y se alzaron como campeones de la Serie A. Por eso, vamos a ver que algunos de los partidos ahora van a estar enfocados en la lucha por Europa. Hay varios equipos inmiscuidos, Lazio, Atalanta, Roma y el sorpresivo Bolonia, que donde se duerman sus laureles también se puede ir, pues ahora sí que puede causarle algún problemilla. Porque todavía faltan, mi querido Agustín, cinco jornadas. Vámonos entonces con la jornada, bueno, cuatro, esta y otras. A la treinta y ocho se acaba. Treinta y cuatro viene con el Frosinone Salernitana, el Salernitana ya está descendido. Letze contra Monza a las siete de la mañana. Juventus contra Milán, en lo que puede ser un buen partido, sobre todo porque la Juventus no va a querer sacar esos dos puntitos que le saca el Bolonia, ¿eh? Cuidado con eso, puede haber por ahí más drama del que estemos acostumbrados dos. Sí, señor. Lazio va contra Gelas Verona el sábado a las doce cuarenta y cinco. Inter a las cuatro de la mañana juega contra el Torino a las siete de la mañana Udinese Bolonia. Nápoles contra Roma a las diez de la mañana. Atalanta contra Empoli a la misma hora del domingo. Fiorentina a las doce cuarenta y cinco juega contra el Zazzuolo. Y Génova a las doce cuarenta y cinco contra el Caglari. Las posiciones, ya lo dijimos, el Internacional de Milano es amo y señor, tiene ochenta y seis puntos, no lo alcanza ni Dios. Y el Milán tiene sesenta y nueve. Solamente cinco de la Juventus. Aquí es donde empieza el drama. La Juventus tiene sesenta y cuatro, pero seguido casi casi con respiración en la nuca por el Bolonia, que tiene sesenta y dos. La Roma tiene cincuenta y ocho, todavía está tiro de piedra y alcanzaría Europa League. Pero a cuatro puntos viene la Atalanta, con un partido menos. Lazio tiene cincuenta y dos puntos, así que también lo puede alcanzar. Y ya los que sí se ven más lejos es Napoli, Fiorentina, Torino, Monza, Génova, Lecce, Calgary, Gelas, Verona, Empoli y Udinense. Ahora, el drama del descenso está bueno. Desde el catorce tienen problemas, compadre. Y si me apuras desde el trece, Lecce tiene treinta y cinco, Caglari treinta y dos, Gelas, Verona y Empoli treinta y uno. Udinese, salvándose con las uñas, tiene veintiocho. Recordemos que aquí descienden tres. Pues, Froschinone tiene veintiocho, es decir, se estaría yendo a la Serie B por diferencia de goles. Satsuolo tiene veintiséis, carambas. Y ya el que sí está descendido, pues es el Salernitana, que tiene quince. Así que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete equipos inmiscuidos en el descenso. Va a poner bueno ya en Italia. Es muy poquita la diferencia de puntos. Sí, sí, señor. Muchos ya se van a definir por los goles. También a cerrar filas para que ya no te metan más. Así es. Poder sacar los puntitos necesarios. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. También a la italiana. Un cartel, Nacho. Vámonos a Alemania, que también ya está definido el campeón, pero faltan definir algunos puestos europeos. A las doce y media del viernes, el Bochum recibe al Hoffenheim, ya para el sábado. Augsburgo contra el Werder Bremen. Friburgo contra Wolfsburgo. Bayern Frankfurt. El RB Leipzig recibe al Borussia Dortmund. Leverkusen, el campeón, recibe al Stuttgart. Y ya para el domingo, el Borussia Mönchengladbach recibe al Unión Berlín. El Main 05 contra el Colonia. Y cierran la jornada el Darmstadt 98 contra el Heidenheim. En las posiciones, como ya les decía, el campeón ya es el Bayern Leverkusen. Seguido del Bayern Múnich, o Bayern Múnchen, que todavía ahí puede bajar una posición. Depende de lo que diga el Stuttgart y lo que pueda pasar. Que le sigue a tres puntitos solamente el Stuttgart. Así es. El RB Leipzig también tratando de asegurar los puestos de Champions. El Dortmund seguiría a Europa League con 57 puntos. Y el Frankfurt con 45 se va a Conference. A partir de ahí ya están un poquito más nivelados. Pero hacia abajo con el Friburgo, Augsburgo, Hoffenheim y Heidenheim. Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, Unión Berlín. Que tuvo una temporada asquerosa después de que nos había gustado un poquito lo que había hecho el año pasado. Que había sacado bien la cabeza, pero no le alcanzó este año. Main 05 y que de hecho todavía técnicamente no está libre de riesgo de descenso el Unión Berlín. Tiene 29 puntos. El Main 05 tiene 27. Bokum, que es donde empieza ahí el tema, aunque es para la promoción. Pero que también es riesgo de descenso. Con 27 también. Bien, el Colonia tiene 22 y el Darmstadt 98 Sillabay con 17. Es poquita la diferencia. Y el Unión Berlín de los últimos 5 ha perdido 3. Y el Main 05 ha ganado 3. Aquí se puede apretar, igual que en las demás ligas. El drama ya está abajo, ya no arriba, ya no importa mucho. Pero abajo se tienen que dar con todo porque si no se los van a comer. Y estarían en la segunda división alemana. ¡Ojito! Vámonos entonces con la Eredivisie que también ya está en su recta final. 31 de 34 jornadas. Recordemos que esta es de las ligas europeas que tienen menos equipos. Las hostilidades empezaron el día de ayer con el Twente derrotando 3x1 al Almer. Mientras que el Ajax sacó apurado empate con el Excelsior. Y también todo gay con nombre menos y todo. Una fiesta la que trae el Ajax este año. Mientras que el PSV Endoven se sirvió con la cuchara grande y le clavó 8 goles al Jerenben. Por amor de Dios. El Feyenoord 3. Sí, güey. El Goahead Eagles 1. Para el domingo, Neck contra AZ Almark a las 4.15 de la mañana. Swole va contra Heracles a las 4.15 de la mañana. A las 6 y media, Esparta de Rotterdam contra Voldem. A las 6 y media también el Wall Week contra el Utrecht. Y finalmente a las 8.45 el Vitesse contra el Fortuna Cittard. Las posiciones, pues ya el PSV Endoven es campeón con 84 puntos. El Feyenoord tiene 75 unidades. El Twente tiene 63. Y el AZ Almark 55. El Ajax ya cada vez ve más lejos Europa. Se queda con 49 puntos. Y después viene el Neck con 47. El pinche Ajax todavía lo pueden bajar hasta séptimo, güey. Hasta octavo, güey. 47, Ultra con 45. Sí, güey. No, el Goahead Eagles ya, pues también tú no manches. 42 puntos. Esparta de Rotterdam, Herben, Fortuna Cittard, Almer, Swole, Heracles y Excelsior. Aquí viene el drama del descenso que nada más está con 4 equipitos. Porque Swole y Heracles con 32 ya lo siento medio alejados. Excelsior tiene 26. Wall Week tiene 24 jugando promoción. Bollendam tendría 19. Ya se nos fue. Adiós. Y el Vitesse. Güey, el Vitesse. Que tiene. Pobre. El Vitesse es un... O sea, el Vitesse se nos fue padre, pero desde hace como 40 años. Es el único equipo en Europa que tiene puntos negativos, cabrón. Sí, señor. ¿Fue porque por parte del castigo? Que recibió también por tema económico. El Vitesse desciende, este, porque le clavaron 18 puntos, güey. Por incumplir, este, las... Ay, es que sí lo leí, güey. Ahí te va. O sea, por incumplir lo que fueron concesión de licencias, hijo. ¿Sale? Este... Pues sí, lamentablemente el Vitesse, pues, lo agarraron en la movida. 18 puntos, ¿sí? Y va a descender a la segunda división. El club anunció que, pues, la sanción, este, ya no la va a apelar. Y con eso, fíjate que es algo bien llamativo. Los fanáticos están encabronadísimos. Tenían 35 años en el Vitesse, compadre. O sea, aquí el reto para el Vitesse es ya no acabar con puntos negativos. Sí, sí, pues sí. Pero, pues, es que a falta de cuatro jornadas le queda un punto, hijo. Pues ya, ni modo. Lo que pasó es que, fíjate, te explico rápidamente. Aquí estuve viendo la nota. Ya la encontré en lo que estabas platicando porque me acuerdo que la leí, pero dice. En febrero, la comisión de licencias se opuso, se opuso a la compra del Vitesse por un grupo de inversión estadounidense que se llama Common Grub e impuso una multa de 100 mil euros, que son como 106 mil dólares. Sin embargo, al no, al seguir incurriendo en lo que fue la compra, en continuar con la compra a pesar de la sanción y a pesar de la advertencia, ellos dijeron, no, pues los vamos a seguir vendiendo, háganle como puedan. Y dijeron, ah, bueno, pues ahí te van 18 puntos. 18 puntos menos, güey. O sea, el Common Grub terminó comprando, si es que no se echa para atrás, no sé, ahí sí todavía no he visto cómo está el asunto, terminó comprando un equipo de segunda división de Holanda. Pues igual se va a quedar con uno de segunda división. Compra el que compre. Mala, por eso pues, te digo, o sea, mala, mala decisión. Bueno, pues ahí está, lo del Vitesse sí es una cosa llamativa, pobrecillos los de la, has visto, métete a TikTok, bueno, yo lo veo en TikTok. Por las cosas de chavos. Y ponle Vitesse y vas a ver lo que están haciendo los fans, güey. Van a hablar en irlandés, no lo voy a entender. No, pues nada, pues nada más están gritando cosas, güey. Obviamente, chica, tu madre, creo que es en el mismo, en este idioma y en el otro, güey. Sí, se están gritando con cara de enojado, ¿no? Creo que se entiende igual, hijo. No me va a confundir. Oye, y sin que no se nos olvide, hay Champions la semana que entra, ¿eh? La semana que entra. Martes treinta y miércoles primero de mayo. Fíjate, sirve que no van a trabajar aquí los que nos están escuchando en México. Martes treinta de abril, Bayern, ay, cae. Yo sí. Lo siento. El Bayern recibe al Real Madrid a la una de la tarde y el miércoles el Dortmund recibe al Paris Saint-Germain. ¿Vale? Para que se pongan atentos y se acuerden del cambio de horario. Porque otra vez unos cuates me estaban diciendo, oye, pero no son de las dos. Y yo, no, güey, ya cambió el horario. Sí. Exactamente. Es a la una. Una de la tarde para que ahí escuchen las transmisiones tan bonitas. A ver qué se avientan en esta ocasión. Sí, señor. Y finalmente, aunque a algunos no les guste, la Champions femenil también continúa. No, mami, de ahí me fue bien, güey. Este sábado, este sábado, sí, cierto, este sábado va a continuar con las semifinales, con los partidos de vuelta. El Chelsea estará recibiendo, recibiendo al Barcelona femenil. Y recordemos que, aparte de todo, el Chelsea sacó la casta y se llevó el partido en España de a uno por cero. Si alguien puede darle la vuelta a este marcador, yo creo que es el Barcelona femenil, que es un equipo poderoso. Sin embargo, el Chelsea, cuidado, es un hueso duro de roer. Y, sí, güey, sí, 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 sí. Y otro, mis leonas, mi poderosísimo Olympique de Lyon femenil, que en semifinal francesa derrotó 3x2 al Paris Saint-Germain. Pues, ahora tocará ir al Parque de los Príncipes a finiquitar la gran obra. Confiamos, ahora sí que todos confiamos, en que el equipo de Lyon, este, pues, saque la casa. ¿Viste el partido de Lyon? El de Lyon no lo vi. Ok, el de Lyon, güey, es que ahí te va. Iba ganando el Paris Saint-Germain. Ajá. Dos a cero, padre. El pinche Lyon le da la vuelta en diez minutos. Estuvo re bueno. Al ochenta, le meten el dos por uno, obra de Katidiatú de Ani. Al ochenta y cinco, Melchidunay pone el dos por dos. Todavía no se terminaba ni de acomodar, güey, cuando Amel Magri pone el tres por dos, hijo. Y con esto se van de regreso. No estoy tan confiado, porque la neta, sí fue un partido bien raro. No te voy a decir que le puso un baile el Paris al Lyon. De hecho, el Lyon, para mi gusto, jugó mejor. Más posesión de pelota, más tiros al marco, jugó mejor, abrió bien los espacios. Pero el Paris Saint-Germain tiene pegada. Y entonces puede ser una gran, gran, gran semifinal. Si a ustedes no les gusta el fútbol femenil, vean este tipo de partidos. Les juro que les va a sacar una sonrisa y hay un nivel excelente. De hecho, este es el domingo a las ocho de la mañana. A esa hora yo ya estoy en la estación de radio. Entonces, ese va a tener prioridad. Sí, güey, va a tener prioridad incluso por el del Arsenal, güey. Oye, que nos fuimos del aire. Me vale mal. Estoy viendo partidos. Final de la Champions. Oye, que ese programa, Nora, pues igual me sigue valiendo. Oye, que no entraron los comerciales. Ni quien vaya a votar. Vámonos, Rolos, ya fue suficiente por esta semana. Que nos, que me fue muy mal. Fue demasiado, digo yo. Dios quiera, Dios mediante la semana que entra esté mejor. Y que mis guerreras blaugranas estén en la final de la Champions League femenil. Ojalá, Dios quiera. Ya, Diosito, porfa. Yo sé que pretas, pero norcas, pero ya, ya estuvo. Una. Ábalos, Rolos, gracias. Gracias a ti, mi querido Agustín. Y obviamente, después de una hora con quince, cuando dijimos que iba a durar cuarenta y cinco minutos. Esto fue Arras de Cancha. El podcast del fútbol internacional. Donde les recordamos, como toda la semana, que el fútbol, aprecienlo. Disfrútenlo, porque es un deporte que a todos nos hace girar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!